En plena desescalada, las celebraciones multitudinarias aún no están permitidas. Sin embargo, estas limitaciones no han frenado a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez quienes han dejado volar su imaginación para sorprender a los pequeños Eva y Mateo en el día de su tercer cumpleaños. Para esta significativa fecha, el futbolista y la modelo han convertido el salón de su domicilio italiano en un auténtico paraíso para los niños ya que lo han llenado de globos unos de colores y otros personalizados con sus dibujos animados preferidos, un gran tobogán hinchable por el que tirarse como si estuvieran en el parque y muchos regalos. Además, para acompañar a los protagonistas de la velada mientras soplaban las velas y cantarles el cumpleaños feliz al ritmo de la popular canción del grupo Parchís, han invitado a la fiesta a algunos personajes de ficción tan populares como Aladdín, Spiderman, Hulk o Kimberly Hart, el Power Ranger Rosa. De esta manera han hecho posible una divertida jornada en la que todos están disfrutando y riendo sin parar. La familia es donde comienza la vida y el amor nunca termina. Hoy estamos celebrando la vida de Eva y Mateo. Nuestros luceritos cumplen tres años. Mi sentimiento diario es de plenitud y gratitud a Dios por cuidarnos, darnos salud, amor y mantenernos unidos. Os amo familia, ha escrito Yorina Rodríguez junto a una foto en la que los seis miembros de la casa aparecen disfrazados y muy sonrientes. Además, la modelo de origen argentino ha compartido una simpática anécdota. Aunque hoy los protagonistas indiscutibles son los mellizos, su hermana pequeña ha decidido que ella también suma una nueva vuelta al sol. A ver quién le explica a Alana que no es su cumpleaños. Lo hemos intentado, pero se cree que es suyo también. Bueno, cada cumpleaños en este hogar lo sentimos como propio, incluso los adultos, ha compartido la feliz mamá. Ya con los disfraces quitados excepto Yorina, quien parece sentirse muy cómoda convertida en super heroína, han disfrutado juntos de una comida que ha tenido como postre una deliciosa tarta de chocolate adornada con velas. Un dulce que han degustado en una vajilla muy especial. Las chicas han usado unos platos rosas con dibujos de princesas Disney mientras que los chicos lo han hecho sobre la imagen de Spiderman, quien parece ser el personaje favorito de Mateo suele elegir el disfraz del hombre araña siempre que tiene ocasión. Esta estampa familiar la ha compartido orgulloso Cristiano Ronaldo, quien también ha dedicado unas bonitas palabras a sus hijos con los que se siente pleno. ¡Felicidades a mis dulces Eva y Mateo! ¡Os amo hasta el fin del mundo! ¡Orgulloso papá! ¡Ha dicho el jugador de la Juventus de Turín! ¡Chocolate no! ¡Papá enfadar! La divertida reacción de Alana Martín a las felicitaciones a Eva y Mateo no dejan de sucederse en este 5 de junio. ¡Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Llorina y Cristiano Ronaldo les están haciendo llegar sus mejores deseos a través de las redes sociales! ¡Felicidades, amores de su tía! ¡Mievita y Mateo! ¡Os amo tanto! ¡Por cierto, es una fantasía esta foto! Parece un universo de juguetes, niños en un cumpleaños eterno y muchas golosinas y chocolate. En una palabra, felicidad, ha dicho Ivana Rodríguez, hermana de yo, mis hermosos, yo ha comentado Katia Aveiro, las líneas de mi vida, ha apuntado Elma Aveiro. Rostros conocidos como Sara Carbonero, Vicky Martín Berrocal, Cristina Pedroche, Tamara Gorro, Josituto Durán, Andrew Henderson, Marcelo India Martínez, entre otros, se han sumado a las palabras de cariño para los pequeños. ¡Felicidades, amores de su tía! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades, amores de su tía! ¡Muchas 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 de su tía! ¡ Gracias por ver el video.